Este es Siloe de Siri Fundación Marlos para el mundo entero, la vereda ciudadana de Santiago de Cali, la vereda ciudadana de Siloe. Y viendo pues esta construcción, este movimiento de tierra, pero vamos a observar primero este avión que pasa por acá, por la ciudad de Santiago de Cali. Este es un avión de la Fuerza Aérea que vamos a verlo aterrizar y ahorita nos ubicamos en el lote ese que nos están construyendo. Vamos a observar un aterrizaje de este avión, un avión de la Fuerza Aérea que va a aterrizar allá en la base Marco Fidel Suárez que ustedes pueden observar allá al fondo. Vamos a observar todo el aterrizaje de este avión, que va hacia la pista de la base Marco Fidel Suárez de la ciudad de Santiago de Cali. Estamos tratando de ubicarlo allá al aterrizaje para que ustedes lo puedan observar en sus pantallas. Aterrizaje de este avión, ustedes lo van viendo ahí ya, se va viendo en una coja blanquita al fondo y ya va a llegar a la pista de aterrizaje de la escuela de aviación Marco Fidel Suárez en Cali. ¿Qué va chicos? ¿Qué va? ¿Cómo fue? ¿Bien o qué? ¿Bien y vos? ¿Ahí vea? ¿Recordando los tiempos antiguos no? Sí, donde llevamos aquí. ¿Vas a elevar con vetos con los niños? Voy a elevar con mi nieta. Ah, qué bien. Con mi nieta, mi vecino y mi vecino. Muy bien. ¿Con la familia todos bien Oscar? Bien, bien, bien. Ah, bueno. Yo es que me cobe el tiempo.